Nunca cambies, así eres perfecta Mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo, mi obra maestra Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callada, me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo Porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el piso La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Dios así lo quiso Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callada, me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo Porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el piso La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Dios así lo quiso Dios así lo quiso